Es la maestra Yuma. Vamos a continuar haciendo una linda abejita con materiales que tengamos en casa. Mírala. Es muy fácil. Solamente necesitamos un cartón. Necesitamos pitillo. Si no tienes pitillo en casa, no te preocupes. Lo podemos colorear o lo podemos hacer de color de cualquier hoja y lo coloreas de tu gusto. Y vamos a necesitar marcadores. Ok. Al tener ya nuestro cartón, buscamos una hoja de color amarillo. ¿Verdad? Es color amarillo. Si no tienes color amarillo, no te preocupes. Puedes colorearlo. Vamos a pegar. ¿Ves? Lo pegamos de esta manera. Mira. Ya tenemos nuestro cuerpo de abejita listo. Ok. Ahora, vamos a decorar su forma. Con tres líneas cintas de color negro. Ok. ¿Puedes repetir conmigo? Negro. Ok. Uno. Vamos a utilizar tres. Uno. Ok. Vamos a pegar la segunda cinta de color negro. La puedes pegar donde tú guste. Es tu abejita, recuerda. Le puedes poner lo que tú también quieras. Ok. Uno, dos, tres. La última cinta de color negro. Ok. ¿Qué nos está haciendo falta para que se parezca más una abejita? Su cara, ¿verdad? Ok. La cara la podemos hacer de cualquier color. Maestra, yo me la hice de color amarillo. Es un círculo. Color amarillo. Estoy en casa. No tengo nada. Simplemente busco un marcador. Y hago sus ojos. Lo coloreo. Y maestra, Yuma es muy feliz. Siempre se ríe. Entonces, mi abeja es feliz. Mira. Mira. Mi abejita está linda allá para pegar su cara. Ahora. Ok. Yo quiero pegar mi carita aquí. ¿Ves? Mira. ¿Se está apareciendo? Oh, oh. Sí, mira. ¿Qué le está haciendo falta? Hmm. Vamos a hacerle sus antenas. En casa, recuerda, vamos a utilizar pitillos. Si no tienes pitillos, no importa. Lo puedes hacer con palitos que consigas en el patio de tu casa. Cualquier cosa que puedas usar. Vamos a pegar. ¿Cuántas antenas tiene nuestra abeja? Uno, dos. ¿Qué le está haciendo falta? Uno, dos. Uno, dos. Oh. Ok. Aquí va nuestra abejita. ¿Qué le está haciendo falta? Sus alas. Entonces, vamos a pegar sus alas. De cualquier color. Ok. Mira. Ya tenemos lista nuestra abejita. ¿Y cómo hace nuestra abejita? Para que juegues en familia. Hasta pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Truды